¿Qué fue? ¡No, no, 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 mames! Se hizo flash. Eso ya, miren para acá. ¡Mórdenlo, güey! ¡Mórdenlo, güey! ¡Mórdenlo! ¡Oh, ahí están, están relacionados en la pantalla de video, los saludos. ¡Volumne! Que no se oye, dice que no, a ver, ingeniero, ponen el audio. ¡Volumne! El ingeniero del video, para que nos ponga el audio. Que lo empiece desde el principio, ponen audio, por favor, por favor, por favor. El ingeniero, está desconectado el audio, dice. ¡Volumne! 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 Y en YouTube también Y todos los compañeros que nos acompañan hoy también Muchas gracias Que vienen desde Los Ángeles Vienen de todos Estados Unidos Hoy ofrecerán Nada más y nada menos Los 20 años de salir de mi mundo Más de 20 años de lo que es La música Enamada, señores Vamos todos a una bulla Vamos a entrar en la bulla A la cita y por México El Pismudo Más de 20 años de lo que es Quieren grabar fotos Hacen aquí un saludo también Que se vinieron desde allá A grabar el director de Pismudo Señoras y señores Pues muchísimas gracias de nuevo A todos los sonidos Ya viene Sonido a la coca Pedro Perea En un ratito más Y empezó la banda sonidera Muchísimas gracias también El amigo DJ Mike Pachajero Que para allá Salúdenos Que son los invitados De honor Los youtubers de honor ¡Arriba Toluca! Ahí está Arriba la gente de Toluca ¿Dónde están los chilacos? La gente de Hidalgo ¿Dónde está la gente de Hidalgo? Ahí está Bienvenidos a todos Muchísimas gracias Nos vamos a quedar Con un saludo Barraquillero Listo Se queda con un saludo Barraquillero Después de ver bien El tigre Mike Y ya La coca Para sacar el evento Sonido Barraquillero Uno de los latinos Que conozco Desde hace 15 años Ahora sí que Muchísimas gracias Danilo Por estar por acá Con nosotros Listo Gracias Pásasela chino Saludos Gracias Buenas noches Amas y caballeros Hoy estamos de pieza Estamos celebrando Nuevas semanas Dos Felicidades Felicidades Compadrinos Sonido Ticulo Hoy saludamos De aquí Con bastantes amigos Unidos Aquí presentes Un saludo De felicidad Para todos y con ustedes La gente que nos acompaña El día de hoy Buenas noches A celebrar Estos 20 años De éxitos De mi compañero Sonido Ticulo Y un saludo especial Para aliviar A los compañeros De trabajo Aquí en el escenario Con un visor de gastro Que nos acompañan El día de hoy Vamos a continuar Tener prácticamente La música Y eso Vamos a traspasar Las músicas Vamos a ir Venando En esta noche Por parte de Eso Y ahora que quiero Un saludo ¡Verdad! 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 Buenas noches ¡Verdad! El Tigre Sombrero ¡Ay papaya de Celaya! Amas y compañeros Buenas noches Ponle el banquito Para que se suba Desde que te saludas El Tigre Sombrero Con su voz auténtica sin procesador ¡Ay, qué procesador! ¡Ay, qué catetotes! Esa noche el aniversario de St. Kusmi Kudo ¡Oh, vaya! ¡Dormíelo! ¡Ay, amas y caballeros! Bienvenidos a todos ustedes Esta noche los grandes personajes de YouTube, de la música, de todos mis compañeros Yo soy su padre acá en Tachupo, soy su padre de cada uno de ustedes, claro que sí De DJ Mike, hago muchos corajes porque también soy su padre A veces atrás de la computadora le digo unas groserías que hay ideas Creo que ya esta me salió con los comentarios Nada más y caballeros, vamos a continuar Nada más y nada menos vamos a presentarnos de nuevo Bueno, pues que hace bastante, bastante tiempo sacamos el área de la bahía Vamos a bailar la copia sabrosa Ahora dice Una copia rascosa, rascosa Vamos a bailar Todo mundo a la pista Vamos a bailar Esta noche Sonido Felicia Vaya para Sonido Inverso Hoy con sobre Maradilla Inverso Luego los de tres Esta noche Maradilla Inverso Alfonso La voz de huevos Agente de Pachita Salido Inverso Esta noche Salido inverso Alfonso Vamos a bailar Arraslas 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 Arrasla Arraslas Arrasla 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 Producción es Salida parleta Cada vez, cada vez A las dos Este es el impreso Y Andrés A las dos 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 A la casita chilana A las dos Y Andrés Castro Salida, California Y toda la bandana De Pueblita, La Melia Y dice Y dice, alcohol en el cerebro, animona en los pulmones, ese pachacolón, aquí, Padilla y Mike, sonido pachaciano, de los más cabrones, del internet, ahora recién, hoy, aniversario de mi mundo, vaya para salir equivocado, esta noche, no te cuentes lleno, y te impreso, en las cámaras, y te impreso, suena, son, y dice, ahora, suena, 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 y te impreso, y las cámaras, y las cámaras, y los tí, y si, 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 si. ¿Qué está sobrando? Pues si tienes el dinero, compadre, cada vuelo a sentar un gozo. ¡Ahora, señoras y señores! Porque vinimos a disfrutar de la música. ¡Muchas y señores! ¡Muchas y señores! ¡Estoy! ¡Muchas y señores! ¡Que son algo en pared! ¡Dojo laожanía! ¡No se lo haré! ¡San! ¡Gracias! 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 Esa va mi compañero, y ya está siendo fea, lo más esperado de la noche, directamente desde Francia, el helicóptero lo está esperando porque se va por España, el helicóptero lo está esperando porque se va por España, el helicóptero lo está esperando porque se va por España, el helicóptero lo está esperando porque se va a perder.